Música Miles de personas han participado en el traslado de la imagen peregrina de la Patona de Valencia, la Virgen de los Desamparados, desde su basílica hasta la catedral. Los valencianos han acompañado el paso de la imagen de la Virgen de los Desamparados con aplausos y vítores hasta la catedral, donde como es tradición, ha entrado por la puerta de los hierros de espaldas, siempre mirando hacia sus fieles.